Levanta Cuña, rebota la pelota, sale para el otro lado, centro al área, despeñar, ¡Gol! Acevedo, ¡Gol! De Rentista, Luis Acevedo, la inexorable acá, en el campeón del siglo, perdón pidió, pero antes, hizo el daño, gol de Rentista, lo hizo Luis Acevedo, se pone arriba y es sorpresa, y el puñado que está de los bichos colorados en la Welfi, se enloquece, no está muerto quien pelea, está ganando Rentista. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué balde de agua fría en el campeón del siglo, cuando la gente empujaba a Peñarol, cuando el equipo presionaba y trataba justamente de abrir el marcador, viene un centro de la derecha, y me llama la atención la pasividad de la defensa de Peñarol, se miran entre Rack y Menose, y Acevedo, pequeñito como ese, entre medio y los dos, saltó a cabecear. La ley del ex, como decía Santi, no lo gritó, sorpresa en el campeón del siglo, Rentistas en ventaja. Y lo gritaron más en el banco de suplentes, Rodolfo Neme con sus colaboradores, también los suplentes que se enloquecieron allí en el festejo, no lo gritó Luis Acevedo, y quedaron allí, medio que mirándose con cara fea el vasquito de Irregaray con Hernán Menose, era tuyo, era mío, festejó igual Rentistas, el bicho colorado que se pone en ventaja. Bueno, y un tiro libre para el Rentistas, no hay revisión, hubo revisión seguramente, pero no fue el árbitro, no va a pasar nada, con eso que finalmente es amarilla nomás para Irregaray, tiro libre para el Renta que está ganando 1 a 0, pelota larga que va sobre el área, arriba Menose, saca de cabeza ante Acevedo, queda la segunda pelota larga, le pega Andrada al arco, se desvió, atención con esto, Entrevero, busca Acevedo, enganchó, lo tiene Acuña, ¡Gol! ¡Gol! De Rentistas, Matías Acuña, vaya sorpresa, gana el Renta por duplicado, Entrevero, bárbaro en el área, nadie la sacaba, nadie la metía y entonces, como hace un rato, Acevedo, ahora de asistidor, y Acuña contra un palo, venció a Dawson, Rentistas, sí, Rentistas con un puñado que está en la huelfo irritando, enloquecido, le está ganando, y le gana 2 a 0 a Peñarol, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Increíble lo que pasa en el campeón del siglo, me quedé mirando a Leo Ramos, se puso las manos en el mentón, la verdad que está, no puede creer lo que está sucediendo, Otra vez un error entre los dos centrales de Peñarol, uno por otro, Acevedo, bien vivo, le roba la pelota, y se la toca Acuña, que solo, con el arco a disposición, vence la resistencia de Dawson. La verdad, nada para reprochar, gana bien Rentistas en el campeón del siglo. Y ahora momento del chequeo, VAR, si es gol, no es gol, veremos si tuvimos offside o no, en este momento se está chequeando el gol, veremos qué sucede, Leonardo Ramos, que no lo puede creer, y Matías Acuña, que de todas maneras lo festejó, metió un bailecito, un veneo hasta abajo, veremos qué sucede. Hay sorpresa, no sé si en el partido por el trámite, pero sí en general, está ganando Rentistas, 2 a 0 frente a Peñarol, en el campeón del siglo, gana el Renta, toca Lozano, arranca Lozano, va en corto Lozano, pierde, sale Andrada, surge desde atrás, tira hacia adelante para Cebedo, algo abierto, Peñarol, pelota larga para un habilitado, Acuña corre por la punta derecha, lo persiguen, levanta al centro a Acuña, la sacaron a media, pudo hacer gol en contra, muy tarde levanta la bandera al asistente, fue mucho antes el offside, pero por aquella recomendación arbitral, levanta tarde la bandera, ahora sale Peñarol rápidamente con Lozano, a ver si encuentra algo, se muestra a Viatri, recibe el argentino, círculo central, no se ha replegado todo Rentistas, por eso corre Peñarol, va por la derecha con Busquets, pelota al espacio, para Rossi, linda jugada de Rossi, va hasta el fondo, levanta al centro, saca Busquiaso, larga segunda pelota de Busquets, atrás para Milesi, Milesi lateralmente, por el carril central para Lozano, el huevo en corto, va Méndez, carril interior izquierdo, abrió la zurda, para Valentín Rodríguez, controla, busca el centro, desborda, está en el área, levanta el segundo palo, Viatri, gol, de Peñarol Lucas, Viatri, Viatri, le da aire a Peñarol, lo pone ahí, lo pone a tiro, pero todo lo armó, o casi todo lo armó el hombre, Valentín Rodríguez, desbordó por la zurda, fue hasta el fondo y en su vuelta, llegó hasta el final de la cancha, puso el centro, lindo, el segundo palo, y ahí Viatri lo fulminó al arquero Machado, y entonces la gente se levanta, cambia algo el ánimo, por inercia, va arriba Peñarol, pone un descuento. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Abrió la cancha Peñarol, era lo que necesitaba, estaba metido en un embudo, y Valentín Rodríguez le dio el aire suficiente, por la izquierda, para ir al fondo, ganar la posición, y tirar el centro al conectar al área. En el corazón del área, Viatri, solo, ganó en el salto, la verdad que una potencia, el cabezazo tremenda, y pone a Peñarol en partido en el campeón del siglo. Y ni gritarlo, Lucas Viatri, que fue a buscar la pelota, para que se renueve el juego rápidamente, el arquero de rentistas, Lucas Machado, que quedó lesionado, ingresa la sanidad para atenderlo, Rak Menose, Kevin Dawson, que le piden mayor actitud, vamos, vamos, grita Leonardo Ramos, desde el banco de suplentes, prenden bengalas, ahora en la Cataldi, se viene Leandro Rodríguez, en rentistas, que será la primera variante, también se viene otro cambio, dos cambios va a mandar Neme en este momento. Rentistas todavía está ganando, lo hace 2 a 1, el equipo bicho colorado, más allá de la inercia, que es carbonera, porque se le va arriba el renta, después de haber encontrado el tanto del descuento, hay un lateral por la zurda, es de Peñarol, lo va a hacer aparentemente Rossi, que está plantado en este momento, contra el costado, entrega la pelota, pero Viatri la corre, como para competir, se hace de la pelota a Viatri, Peñarol que va no va, no devolvió nada, pasa hacia atrás, ahora en dirección de Lozano, fase de generación, la tira para el área, la baja Núñez, corre por la izquierda Rossi, levanta el centro de zurda, Viatri, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, el Toto Núñez, llegó a cabecear la pelota en el área, lindo centro, después de que por carambola, la pelota saliera disparada, la zurda ya estaba Rossi, centro a Núñez, que de cabeza la puso contra el palo, empató Peñarol, en 80 fue Viatri, me parece finalmente, sí fue Viatri, encuentra el empate, Peñarol, y la gente se levanta, y el campeón del siglo está arriba, Peñarol empatado, 2 a 2. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez por la izquierda, esta vez fue Rossi, el que levanta el centro al corazón del área, y Viatri nuevamente, con una fuerza incontenible, gana por arriba, conecta el cabezazo, la colocó en el ángulo, la protesta de rentistas, por entender, de que Peñarol no le devolvió la pelota, y ahora Peñarol, va en busca del milagro. Y cómo está el argentino, cómo está el 28 de Peñarol, con este doblete, que sigue ganando por arriba, la chupadera en el banco de suplentes de rentistas, protestaron todos, esto va a traer cola señor.